Nosotros estamos aquí no para elegir enemigos internos. Aquí en Vistalegre no hay enemigos, somos compañeros, somos compañeros. No hay enemigos internos. Nuestros enemigos están fuera, están fuera de Vistalegre y son poderosos, y son poderosos. ¡Unidad! 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 Somos los que vamos a ganar el futuro, compañeros. ¡Eso somos! ¡Eso somos! ¡Rugir! ¡Rugir porque vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso somos! Hay que salir con fuerza. Somos los del no pasarán. ¡Somos los que vamos a cambiar este país!